Ninja Cyberpunk. Son palabras con las que podemos describir a Ghostrunner, un título próximo a estrenarse que está fascinando a todo aquel que le pone las manos encima. Sin embargo, reducirlo a solo dos palabras es injusto pues es muchísimo más que Ninja Cyberpunk. Enseguida te diremos por qué lo deberías tener en la mira. De acuerdo con sus creadores, el estudio polaco One More Level y el equipo danés Slipgate Ironworks, Ghostrunner es un título de acción dinámico ambientado en un futuro lejano después de un devastador cataclismo, donde los sobrevivientes refugian en el último bastión de la humanidad. Aquí encarnas a un cyberguerrero que busca respuestas y es perseguido por sus enemigos. Sin embargo, la premisa omite algunos detalles de gran importancia ya que el título ofrece un sistema de juego que requiere muchísima habilidad. Si podemos usar otros juegos para describirlo, diríamos que se siente como una combinación entre Mirror's Edge, Superhot y Hotline Miami. Cuando mencionamos a Mirror's Edge nos referimos a que utiliza la perspectiva en primera persona como formato principal para ofrecernos un recorrido o escenario a manera de acertijo, cuyo reto es transitarlo con la menor fricción posible. Sin embargo, aunque muchos juran que comparte similitudes con el juego de DICE, la realidad es que Ghostrunner tiene más en común con otras entregas contemporáneas de gran habilidad. Por ejemplo, tiene más en común con Cluster Truck, título donde saltas camiones a gran velocidad mientras el escenario cambia de maneras ridículas. También lo vemos muy cercano a Sam, Speedrunners from Hell, donde el objetivo es llegar al final de un campo de obstáculos nuevamente a gran velocidad. Al mismo tiempo, este título se hace llamar el hijo bastardo entre Quake 3 Arena y Super Meat Boy. Por otro lado, cuando lo comparamos con Superhot, podemos notar ciertas influencias porque Ghostrunner cuenta con un movimiento que ralentiza al personaje y escenario, con lo cual puedes calcular tu siguiente jugada. Podemos decir que se trata de una especie de Bullet Time. Por último, encontramos que tiene una vibra muy similar a Hotline Miami, en el sentido de que cuando te eliminan, la acción se puede reanudar al presionar un solo botón, casualmente la R como en ambos títulos en PC. Por supuesto, no olvidamos los matices visuales y las tonalidades Synthwave que se combinan con sonidos electrónicos y sintetizadores fuertemente distorsionados, solo que en esta ocasión suenan de forma sombría para acomodar la temática Cyberpunk de Ghostrunner. De esta forma, el juego promete y mucho, principalmente por su sistema de juego que augura ser de gran habilidad. Aquí, como explicamos, debes recorrer el escenario a toda velocidad, manteniendo el impulso mientras corres por las paredes, te deslices por pendientes y transitas el escenario con la menor fricción posible. Más adelante, incluso hasta tienes oportunidad de usar un gancho retráctil, el cual diversifica tu paleta de herramientas y los retos a los que te enfrentes. Al mismo tiempo, tu misión es eludir a una misteriosa facción que se encuentra detrás de tus pasos. Sin embargo, para auxiliarte empleas diferentes habilidades de movimiento, por ejemplo, un poder que ralentiza la acción, la cual utilizas para esquivar de manera lateral los ataques de los enemigos. Sin embargo, otra de su función es que al finalizar la acción, el personaje saldrá disparado hacia adelante una corta distancia, la cual es suficiente para asegurar continúes por tu camino. Los elementos anteriores son los que se encargan de convertir el combate en una experiencia totalmente electrizante. Se trata de una acción llena de adrenalina, la cual llega a su punto máximo cuando descubres que, en vez de esquivar los proyectiles enemigos, los puedes desviar con un golpe de tu espada. Créenos, cuando te decimos que es sumamente satisfactorio, pero sobre todo es divertido. Visualmente, Ghostrunner destila de manera propia la temática Cyberpunk que se ha puesto muy de moda en años recientes. El juego ofusca la oscuridad de la triste temática de la que se inspira con luces neón, ya que cuando volteas hacia el cielo dentro del juego, lo que te deslumbra son los reflectores de la gran metrópolis que asciende monolíticamente. En fin, mientras tienes en la mira a Ghostrunner, te invitamos a probarlo. Actualmente, un demo del juego está disponible en Steam, el cual no es más que un simple tutorial glorificado. Sin embargo, resulta en toda una promesa que probará ser del mismo calibre que nuestra impresión inicial. Se espera que el juego llegue en 2020 a PC, Xbox One y PlayStation 4, pero hasta el momento no hay más noticias sobre su lanzamiento oficial. ¿Conocías Ghostrunner? Si no es así, te invitamos a suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video. Y sin más, sean felices.